9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la lotería Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo 0940 para hoy 17 de mayo del 2022 y el número ganador para Culón anoche es 2 1 4 9 2149 le preguntamos al delegado si el número es correcto es correcto 2149 efectivamente el número ganador es 2149 no olvides jugar tu raspa y listo en los puntos La Perla lo tiene todo feliz noche